Ella temblaba en mis manos Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando a un hijo y aunque no me quiere es hijo de los dos Ella me clavó una espina y me dio un tebalma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera Dios Fue una nube que en el cielo el viento desdibujó Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe en la carta todo lo olvidó Ella me clavó una espina y me dio un tebalma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera Dios Ella se llamaba Marta 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 Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta